Un día antes de su graduación dos amigas se han dado cuenta que han desperdiciado su año escolar excluyéndose de los demás, estudiando, para darse cuenta que no ha habido ningún cambio o no hay ninguna diferencia con los otros alumnos, así que para eso quieren divertirse una última noche volverse locas en lo que es una gran fiesta. Soy de Greener Cinema y esto es... Protagonizada por Caitlin Dever, Benny Felstein y dirigida por Olivia Wilde y esto es un retrato de un drama juvenil, algo que ha salido por lo general cada año en el cine es un subgénero que ha agarrado popularidad últimamente, se encuentra esta, Octavo Grado, Josie Mon, Mi Vida a los 17, Lady Bird incluso la película del payaso eso se puede considerar una trama juvenil y lo interesante es que esta es de esas películas en que sucede todo en una sola noche por lo tanto hay una mayor presión de tiempo y se da la oportunidad, se da una mejor oportunidad para poder jugar con las situaciones debido al corto periodo. Es una narrativa con una mezcolanza con drama juvenil y con muchísima comedia que afortunadamente logró combinarse muy bien porque se deja fluir de maravilla creo que es espectacular la fluidez y la naturalidad que posee. Su comedia no tiene ningún esfuerzo en el buen sentido, me refiero a que conforme van pasando las cosas es como se va dando estas situaciones cómicas, básicamente son como adolescentes haciendo de las suyas, teniendo sus reuniones y pasando grandes momentos y a pesar de que esta película puede dividir a las personas debido a que es políticamente correcto y tiene un feminismo moderno que no muchos han aceptado debido a que parece ser muy extremista yo me mantengo neutro, no quiero empezar nada, simplemente estoy hablando de la película el caso es que a pesar de estas dos cosas uno sigue manteniendo el humor y el drama de tal manera que no influye tanto creo que a pesar de ser una trama relativamente sencilla tiene un gran peso debido a la gran comunicación de los personajes eso sí, no es del todo perfecta hay dos escenas que pudieron haberse manejado mejor una de ellas es acerca de unas muñecas creo que para mí fue algo excesivo no me causó risa y fue innecesaria en cierto punto la segunda creo que es más importante y esta se trata de un conflicto casi al final en medio del clímax que yo creo que se pudo haber evitado de una manera muy sencilla entiendo que este tipo de confrontamiento debió haber sido necesario porque es parte para entender a estas dos amigas pero la forma en cómo llegaron a él creo que pudo haber sido manejado de otra manera porque se vio débil y forzado el cómo quisieron llegar a esto eso sí, tengo que reconocerlo son un fantástico dúo su química es increíble y sus actuaciones de hecho son muy buenas muy muy buenas, tengo que reconocerlo y lo bueno es que no solo se enfocan en estas dos jóvenes hay múltiples personajes y son fáciles de identificarse y una de ellas es un personaje llamada Gigi ella absolutamente robó la cámara fue lo mejor de la película muy graciosas sus escenas eran risas seguras en su presencia creo que definitivamente fue lo mejor wow, tengo que reconocer que Olivia Wilde como directora hizo un soberbio un soberbio labor y estábamos hablando de un debut directorial realmente creo que fue a otro nivel tuvo muchísima calidad el movimiento de las cámaras así como la relación entre ella y los actores y la cinematografía creo que es estupenda empieza siendo muy graciosa y para la segunda mitad en adelante ya tiene un tono más serio van a pasar un buen rato porque es muy graciosa todo el cine se estuvo riendo y es por eso que la noche de los nerds le tengo que dar un 8 espero les haya gustado esta reseña nos estamos viendo para más cuídense y y y y y